Pasan los días, y yo pensando que era verdad lo que tú sentías Me fui en un viaje que era ficticio, que no existía Mira que calma, tarde o temprano, llegué a tu vida Pues si tú no lo sabías Pasan los días, y yo pensando que era verdad lo que tú sentías Me fui en un viaje que era ficticio, que no existía Mira que calma, tarde o temprano, llegué a tu vida Pues si tú no lo sabías Vete con otro si lo prefieres Al final tú ya eres, alguien te quiere Con mujeres como tú buscamos placeres Que jugo pa' ser, deja que avance, ey Que sola va a estrellarse, juega con fuego y va a quemarse Y nadie se imagina que ella va a virarse Diabla vestida es mujer Está dentro quiero sacarte, pero quisiera entender Porque conmigo jugó hace días la vestida es mujer Está dentro quiero sacarte, como quisiera entender Pasan los días, y yo pensando que era verdad lo que tú sentías Me fui en un viaje que era ficticio, que no existía Mira que calma, tarde o temprano, llegué a tu vida Por si tú no lo sabía, por si tú no lo sabía Pasan los días, y yo pensando que era verdad lo que tú sentías Me fui en un viaje que era ficticio, que no existía Mira que calma, tarde o temprano, llegué a tu vida Por si tú no lo sabía Ice Ey, el producto más duro from Dubai From, ya Larra Larra Lier, Lier, Lier Sí, Lier, Lier Ice Grease Lier 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 Lier